Figura de Radio Niwell, muchos le temen cuando hablan y hoy el que tiene miedo es por estar con nosotros el señor, Ricardo Montacuto. Ricardo Montacuto es para todos. Con miedo, a mí me da mucho miedo venir a este programa siempre, pero no sé que pelotudes me van a hacer así. No, perdón, vos estás diciendo que hacemos pelotudes. No, 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 ¿has visto alguna? ¿Has visto alguna alguna vez? Entonces fue toda una negociación, mirá, no voy a bailar, no voy a cantar, no voy a hacer ninguna cosa, nada, nada, nada. ¿Vos sos amargo en la vida? Sí, soy un poco amargo. ¿Cuántos años tenés? 5-7. 5-7, ¿estás en pareja? Te dije que preguntas personales, no. No leímos el contrato. Bueno, pero escuchame, capaz que porque estás muy amargo, ¿vos siempre fuiste así? ¿Así cómo? Amargo. Sí, 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 tengo mis momentos de humor, qué sé yo, me divierto. ¿Qué humor te divierte? Me río mucho con el señor Galdeano, me río mucho con Rodrigo. Es que no está bien, Rodrigo. No, no está bien. No está bien, me va mamá. Hoy lo vi despeinado. Sí, te rebardió al aire, lo vi en desde la redacción. Sí, me barrió, pero ya me voy a vengar en la radio. Sí, dijo que no te venga, que finge. Sí, sí, sí. ¿Vos también? No, mira, él dijo algo que es cierto, somos profesionales y la verdad es que afuera no somos amigos. Yo no hemos tomado ni un café afuera. Y no es necesario porque hay como una química, es como una banda de música, ¿viste? Se prende la luz y es una química que hay en el estudio increíble. Tal cual. Así que... Y cada uno brilla y cada uno tiene su momento. Pero sí, y vamos al palo y apretados, pero sí, me he vuelto un poco amargo. Yo creo que la profesión te vuelve un poco así. Porque vos conoces a alguien y nunca sabés, ¿viste? Si un día lo tenés que publicar, haces columnas con fotos que hizo algo o pasó algo o lo que sea. Uy, claro. Es difícil, es más, hubo una época que me había decidido, listo, basta, no tengo más amigos, no quiero tener amigos, ¿entendés? Y después me di cuenta, no, es una pelotudez, es un error. Y bueno, tengo amigos grandes, nuevos, qué sé yo. Pero del medio no. No, no. Con las dudas. No. Bueno, Carlos, mi socio, es como mi hermano. Hace muchos años que trabajamos juntos. Pero sí, hacer amigos en el medio es muy difícil. ¿Te pasó, Ricardo, por ahí en tantos años, de alguna nota que tuviste que hacer, obviamente, por el tema periodístico, que te llamó y te dijo, che, teníamos una relación, algo, medio como para, ¿no? No, 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 no. ¿Y si te sucede, lo harías, bajarías algo por buena relación? No, no. La única razón por la cual podría bajar una nota es que si la nota está mal, si hay una información incorrecta. Me da un miedo que salgan mis videos, chicos. No, no. Porque ya sabes que le da mal y no la va a bajar. Ya, si le cae en mano, en mano de contaputo, cae. No, no. Ya está. Pero además, revolucionaste la radio. Más allá de que Niwil tiene una trayectoria impresionante que está de festejo, vos tenés un estilo muy particular que al principio como que chocaba porque insultás mucho y a la gente mayor como que eso no le gusta. No, no es cierto. Las señoras que llaman a Niwil son todas unas groseras. Disultan más todavía. Usted ha muchísimo, usted ha más que yo. Me han corrompido totalmente. Es culpa de ella. Pero digo, marcaste tu estilo, lo mantuviste y la gente te aprendió a querer, digamos. Sí, no sé. También putean, ¿viste? Por ahí en la calle cuando me paran, tengo que decidir en un milisegundo si me van a putear o si es un abrazo, ¿viste? ¿Cómo que dudás? No, no, no es un estilo. Yo soy así, jetón. Pero es un estilo, o sea, es algo que no se había visto antes. Es el carácter de nuestros medios. Nosotros somos así. Somos así y yo soy nuevo en la radio hace 10 años, 12 años que hago radio. Nuevo total. Entonces dijimos, bueno, seamos como tenemos que ser. Entonces no le doy pelota a nadie, no hago caso y bueno, y así vamos andando. ¿Y te llaman muchos políticos para decir, che, decí esto, no digas esto? ¿Te presionan? ¿Sentís presión? No, no, presión no. No, no porque nos conocen y saben que a nosotros nos presionan y es peor. Más idiota nos ponemos. Me pongo idiota, idiota, ¿viste? ¿A mí me querés presionar? Me pongo estúpido. Entonces es peor. Te escuchan muchos políticos. Sí, todos. O sea, como que marcan la agenda. El círculo rojo no se escucha completo. Por ahí no están de acuerdo con algo, llaman o te dicen te equivocaste o te mandan no sé qué o te estoy escuchando, ojo, ¿viste? Y sí, eso pasa todo el tiempo. Pero bueno, es la... Pensé que la gente idealiza mucho la tarea del periodista. Y la verdad somos gente común, que tenemos un laburo como cualquiera, tiene un laburo, el laburo nuestro es informar, nada más. No somos especiales, no somos superhéroes. A mí a veces, por ahí la gente nos llama pidiendo soluciones que voy a decir, ¿cómo hago para ayudarle a este tipo a resolver este problema? Y la verdad que es difícil. O preguntas, ¿va a caer piedra hoy? ¿Hay clases? Bueno, el hay clases, ¿a qué hora baja el sonda? ¿Va a caer piedra? ¿Viste? Lo de las clases es una tortura, ¿viste? Cada vez que el sonda... Con el tema fútbol, por lo menos, también. No, no. Y a mí lo que más me jode son las fakes. Me peleaba con el grupo de vecinos. Ah. Viste, el grupo de WhatsApp de vecinos del barrio, porque cuando empezaron las fakes empieza la gente, che, esto es cierto, yo estoy al aire. Viste, no te puedo contestar. Respondé, respondé, respondé. Vos que sos periodista. Esto es cierto, vos lo abrís, ves que es una pelotudeza. ¿Cómo puede ser que crean esto? Pero bueno, los vecinos que suben al grupo de WhatsApp a algo, como si fuera... Entonces, no, eso no es cierto y tal. Y te mencionan en el grupo. Te roban ahí, te roban. Sí, sí. Nuestro vecino que va a tener la aposta. Qué pesado, claro. El que sabe, que sabe. Pero bueno, gajes del oficio. Ricardo, vamos a hacer un juego en un ratito, si te parece. ¿A vos te gusta el básquet? Me gusta, sí. ¿Sos bueno? No. O sea, que te voy a pintar la cara, digamos. Sí, probablemente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero te animás? Sí, me animo. No sabía que había básquet. ¿Qué hay que hacer? ¿Te cambié el baile? Era una turraica o el goberano. Ya, me lo he dicho. Bueno, probamos. No, no, no me pongan ese tema delante de boca, puto, porque no, no, chicos, no puedo. No puedo, hay que mantener un estilo. Bueno, ¿te animás entonces? Sí, ¿qué hay que hacer? Hacemos un ping-pong y nos vamos afuera a jugar al básquet. Bueno, dale, vamos. Ok, dale. Voy a partir. Antes, un consejito que queremos aprovechar para contarles que la ciudad de Mendoza puso en marcha el Plan de Conectividad 2022. Implica una inversión privada de unos 10 millones de dólares y brindará conexión de calidad en todo el territorio de la capital Mendoza. Muy bueno el telepronter humano, ¿eh? ¿Viste lo que es? Es lo que se está usando, es lo que se está usando. En Europa. Ah, en Europa. Por la guerra, ¿no? La BDC. Bueno, Monta, yo no te quiero decir nada, pero creo que te voy a pintar la cara. Tengo un hijo que juega al básquet solo tiene 6 años y empezó hace un mes. ¿Y qué hay que hacer? Pero ahí tenemos el aro. Me lo pusieron bajito. Miguel, gracias. Me dijo, venís con... ¡Uuuh! Empezó con todo. ¿Eso salió? Sí, comparen, porque me dijo que no... ¡Empezó con todo! Sí, comparen, que me dijo que no sabía. Escúchame, tenés que... Pero... ¡Toma! Pará, voy yo para practicar, porque no lo he hecho. Y mientras te voy preguntando, ¿eh? Dale. ¿Te acordás? Uy, perdón. Ahí va. ¿Te acordás la primera vez que hiciste radio? Sí, en la Patagonia. Era muy chico. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años? Sí, tenía 20 años. Hacíamos un programa medio atrevido y un día llegamos a la radio, estaba cerrado con llave y nos dijeron, no va más. ¿En serio? ¿Te pintaron la cara sin siquiera avisarte? Sí. Bueno, a mí me pasó una vez. ¿Esto está saliendo ahora? Sí, está saliendo, estamos saliendo. Escucha, ¿qué crees que piensa la gente cuando te escucha? Tomá. ¿La gente es fuerte, eso, no? Sí, lo hice a propósito. ¿Vos como fuerte, chicos? Sí. ¿Vos como fuerte? ¡Vamos! ¿Vale de tres? Sí. Yo creo que nosotros le ayudamos a pensar a la gente. Se han apropiado de la marca, te digo lo que pienso. Sí. Se han apropiado. La gente llama y te dice, te digo lo que pienso y largan lo que sea. ¿Cómo es esto, ver? A tu criterio, ¿hay más gente que dice sin pensar o más gente que piensa lo que dice? Ese fue de tres, ¿eh? Sí, sí. Vas ganando, vas ganando. ¿Perdón? A tu criterio, ¿hay más gente que dice sin pensar o hay más gente que piensa lo que dice? No, se hablan encima. La gente está muy apurada por decir. Sí, ¿no? Y a veces con poca información y ahí vienen las peleas. Me encanta cuando me bardean. ¿Sí? Cuando la gente me bardea al aire, me encanta, me gusta mucho. Mirá, qué raro, porque a uno como que le gusta que te digan cosas lindas. Y cuando te dicen algo feo, te quedás con eso feo. No, bueno, porque me gusta contestar. ¿A vos lo contrario? Me caliento. Ah, ¿te gusta? A veces me caliento y me gusta contestar. ¿Te gusta enojarte, digamos, Monta? No, 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 bueno, por esta chica que me vea. ¿La grabaste? Y mirá los tacos que tengo, ¿eh? Sí, ya veo. Claro. Chicos, se están tirando con... ¿Pero quién está pasando eso? No, porque quería ver si estabas atento. Ah, vale. Radios online por redes sociales y nuevas tecnologías. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. ¿Cómo? No entendí. ¿Radios online por redes sociales? ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo? Pulgar para arriba. ¿Sí? Pulgar para arriba porque la gente después puede elegir cuándo escuchar. Ajá. No es que me guste tanto. Yo prefiero el vivo, ¿viste? Sí. Bueno, pero ahora viste que se usa mucho por streaming el vivo, igualmente. Y van cortando las partecitas. Sí. Gracias, Alepons, un genio, un genio. Eso está bueno. Con tacos y papeles, no sé cómo hace. Sí, ¿viste? Tengo dos pibes, hago muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. Escúchame. A ver qué. Multifuncional. Multitask. Multitasking, multitasking, que ahora se usa. ¿Qué hace Montacuto desde las 6 de la mañana? Leo. Leo. ¿Y a qué hora te acostás? ¿Te acostás tarde? Sí, me acuesto tarde. Duermo poco, rompo las pelotas. ¿Y por qué? Pues tengo que laburar. Pero ¿por qué dormí poco? Hay que preparar el programa. Claro. Qué burro, por Dios, no meto una. Che, estoy ganando, ¿no? Sí. Estoy ganando, creo que estoy ganando. Pero vos tiras de cerquita. No, tiro acá. ¿Qué querías? ¿Que tiras acá? Dame los papeles. Pero tengo tacos, todo. ¿Y qué? ¿Lees todo el día? No, todo el día no, pero falta sopa. Sí. Te dije. Escúchame, ¿todo el día no? No, todo el día no, pero buena parte del día. ¿Hacés actividad física? ¿A quién se me ocurrió esta pelotuidad del bajo? A mí. ¿Qué no te gustó? No, no hago nada. Al ajedrez juego. Al ajedrez. ¿Sos bueno? Sí. ¿Viste la serie de la chica ajedrecita? Sí, claro. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, está muy bien hecha. ¿Criticas lo que ves? ¿O te relajas? No, disfruto. Vamos a hacer en Netflix. Y vos te pones a criticar mientras yo como pocho. No, disfruto, disfruto, disfruto. Disfruto, me entretengo, me meto. Ok. ¿Cuál es la profesión más exótica, rara o poco común que te hubiese encantado dedicarte? No sé, cocinar tal vez. ¿Sos bueno? No, pero me gusta mucho. Ah, no sos bueno. No, no soy bueno. Ah, bueno. ¿Y tu especialidad? No, bueno, no sé, Pablo del Río, bueno. Bueno, pero cuando se hace con amor, Monta. Los guisos, los locros, los estofados, eso me gusta. ¿Tiene el verano? Yo no he metido ni uno. Última, dale. Ricardo Montaco, tenés que responder estas últimas rapidito, ¿eh? Las últimas. Ricardo Montacuto es... Ah, malísima. Perseverante. Brinda por... ¿Por qué brindás? Porque todos tengamos trabajo. Se enoja por... Por todo. ¿Se ríe con qué? Con todo, por cualquier volumen me puedo reír. ¿De qué te olvidás siempre? Las llaves. De una. ¿Del auto o de la casa? ¡Bien! Y la última, ¿qué te da felicidad? Me da felicidad poder ayudar. ¿Sí? Muchas veces hay historias que no publicamos y tratamos de ayudar a la gente. ¿Sabés las veces que nos llaman y nos dicen, mira, resulta, qué tal obra social, no me da la prótesis, me estoy... Y me pasa esto, y mi hijo, y no sé qué. Bueno, usamos los contactos nuestros para ayudar y eso me da felicidad. Totalmente. Aunque a veces me pierdo una historia. Tal cual. Ser nexo. Vamos a hacer una cosa. Queda un desafío más, Monta. ¿Estás preparado? Sí, dale. Pero vamos con un consejito que lo da Madeo y Cirilo, dale. Dale, perfecto, Orne. Enseguida volvemos con Ricardo. Antes el consejito de Bodega Los Haroldos que presenta un vino que te va a viajar a través de los cinco sentidos. Los Haroldos State, sin dudas, más de lo que esperás, mira. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. ¿Qué te va? Qué calor, ¿no? Y por arte de magia están acá, chicos. Chicos, con 24 grados al sol. Pero lo dieron todo el basque. Me hacen jugar al basque con sonda. Bueno, vos no quisiste bailar. Sonda, sol. Escúchame, ¿te gusta mucho la música? Sí, me gusta mucho la música. Es una de mis habilidades inútiles. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades inútiles que nunca te van a dar de morfar. Bueno, la música es una. ¿Y en qué te especializaste? O sea, ¿qué instrumentos tocás? Toco lo bajo. El bajo. Toco lo bajo, toco la guitarra, toco un poquito de armónica. ¿Trajiste la armónica? Traje algunas. A ver, mostrame. Algunas varias. ¿Cuál tienes? Tengo varias, pero traje tres de tonalidades bien comunes. Vos sabés que lo que tiene la armónica... Estas son unas Lee Oscar que tienen ya muchos años, ¿no? Lo que tiene... Queda agitado. Lo que tiene la armónica es que cualquiera la puede tocar. Y no necesitas realmente saber mucha música, ni está hecho para virtuosos. La música de las armónicas es el blues que te sale del alma, es lo que vos querés decir. ¡Ay, qué lindo! Y aparte es buenísimo, qué sé yo, estás de vacaciones en algún lado con las armónicas en el bolsillo y ves una banda tocando, le haces la seña y te hacen subir. ¿Viste? ¡Muy bien! Y aparte digo, es fácil para llevar, la tenés en cualquier lugar. La tenés en cualquier lugar, ¿viste? Lo único que en Mendoza se desafinan por ahí con el clima, estas están más o menos. ¿Por los secos? Sí. ¿Y cuál es tu preferida para tocar? ¿Qué te gusta? Y no, las tres son iguales. No, vos, vos canciones. ¡Coc! No sé, qué sé yo, me gustan las armónicas para improvisar. Improvisar. Claro, no es que te digo, bueno, un papo, así vos que sos rockero, sos ahí... No, ahí prefiero tocar el bajo. Ahí prefiero tocar el bajo. O tocar la guitarra. La guitarra también toca un poco. Pero siempre me pasó, ¿viste? Mi hermana abandonó la guitarra en la casa y dije, bueno, voy a aprender un poco. Venga. Después estaba en una banda, tocaba la segunda guitarra, porque para primera no me daba. Y un día, claro, un día el bajista no va más, dice, che, ¿te animás? ¿Y cómo es? Y es como la guitarra con dos cuerdas menos. Bueno, al final después tenés que estudiar el instrumento, ¿viste? Sí, la tocará en el mismo lugar. Con la música me pasó algo terriblemente loco que fue así. Llevaba muchos años tocando ya guitarra y bajo. Y me voy a vivir en la Patagonia a guardar chesas para llorar, esa música. Y yo te la había preparado, te la iba a cantar. ¿Ah, sí? No, bueno, no hace falta. Y eso es Ruta 66. Ahí va, ahí va. Y resulta que se me ocurre aprender a tocar el violín. ¿Violín? Violín. Quería, me había vuelto a la Patagonia, estaba en una onda mística y quería tocar el violín. ¿Difícil o no? Es complicado. Muy difícil. Bueno, mi mujer me había regalado un violín, así que violín. Y empecé a tomar clases de violín. Y era muy de madera. En el violín, la mano que trabaja realmente es la mano del arco. Era muy de madera. No tenés trastes. Sí. No, no tenés trastes en el violín. Hay que seguir ahí, con el oído. Y después, este... Bueno. Y dije, bueno, voy a aprender también guitarra clásica. Y estudiaba las dos cosas a la vez, ¿no? El profesor me miraba, me miraba y me miraba y me dice... No, no va, Ricardo. Me dice... ¿Vos cómo comes? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ¿cómo agarrar los cubiertos? No, yo agarro al tenedor con la derecha y el cuchillo con la izquierda. Me dice, sos zurdo. ¿Cómo es que soy zurdo? Sos zurdo. Tenés que tocar como zurdo. No, Daniel, le digo, hace 20 años que toco como diestro. ¿Cómo me vas a hacer tocar como zurdo? No, y que sos zurdo, y que soy derecho, y que sos zurdo. Bueno, dimos vuelta el violín y dimos vuelta las cuerdas de la guitarra, resulta que soy zurdo para tocar. Surdo. Y soy derecho para... Soy diestro para escribir. Como Messi, que es derecho para escribir y surdo para la pierna. No, bueno, pero Messi es Messi y yo soy esto. Bueno, puede ser el Messi del violín. Bueno, no quise tocar instrumentos de cuerda por muchos años, por eso tocaba la armónica. Bueno, ¿querés que nos vayamos con esto a la pausa? Dale, nos vamos a la pausa, pero les voy a enseñar a hacer algo a los chicos. Antes, digamos, ¿a dónde te escuchan? Monta siempre en Niuil, a la mañana, ¿qué horario es esto? Hacemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde todos los días en Niuil, 98.3, está la aplicación. 98.9. Ah, 98.9. 9. ¿Y 98.3 cuál es? No sé. Monta Cristo. Bueno, vengan acá. ¿Qué hacemos? Párense al lado mío acá. Sí. Para poder improvisar el violín yo necesito una base. Bueno. Así que, ¿cuál fue la primera música que se transmitió en el mundo? Los tam-tam africanos. Sí. Que iban de pueblo a un pueblo para decir cosas. Entonces, yo voy a necesitar unas palmas. Listo. Pero no me hagan las palmas. Dale, dale, dale. No, esa palma no. Eso parece que... El reggaetonero tampoco. No, tampoco esa. Es esta palma. Mírenme bien. A ver. El pie es el bombo. Sí. Y las manos es el redoblante. Es esta palma. No puedo ni ver, chicos. Estás cruzada, estás cruzada. Y estás sos churda. Otra vez. Tengo un problema. Me agarravo. Bueno, me pongo más lejos. Te agarravo, te agarravo. Ahí va. Vos, si querés, podés hacer... Vos, si querés, podés ir a la cámara. Sigan, sigan. Son 10 minutos. Dale, sigan, sigan. Van más o menos, ¿eh? Vamos de vuelta, Vite. Ahí va. El pie es el bombo. Es más, si querés, podés hacerlo hacia arriba. Entonces te vas a equivocar menos. No, acá la clamo. Sigan, ¿eh? Ya vuelvo yo, ¿eh? ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga! 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 Ricardo Montacuta, señores. ¡Bravo! ¡Ricardo Montacuta! ¡Eso es un ejercicio de calentamiento, nada más! ¡Espectacular, espectacular, espectacular! Es que cualquiera lo pueda hacer. Bueno, muy bien la base, ¿eh? ¡Tú pudimos! ¡La salvaste vos, te digo! ¡Chicos, cerró la banda! ¿Lo viste más? Aprovedad, que estemos con la, la cruzada. ¡Gracias! Y ya venimos con mucho más. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.